qué tal amigos yo soy andy md06 y hoy les daré trayendo un tutorial nuevo para que aprendan a cómo descargar el nba 2013 2k13 más fácil para sus procesos en la cual se la estaré dejando en el link el link de la descripción del vídeo en la descripción del vídeo de mi página web para que no tienen la detalle pues empecemos como ven ya se la subí para que la detalle la subida por mí esta es mi página web en la cual le dejaré mucho más para que estén muchas actividades para que estén bien mejor y etcétera tienen que pedirme el password para ayudarle el password en un mensaje privado entonces empecemos le damos abrir como se habilita en sus torrens primero tienen que tener un torren para descargar el nba como ven me voy a detenerme descargar el nba y juego es sencillamente un juego de escala mi espacio después les traeré su mundo a que me ponen a mis señales etcétera pues pídanme el password que es un mensaje privado para darse lo que les confirma el archivo y visiten mi página web y suscríbanse estuvo con ustedes en mi mls06 y saludos para mi hermanito José Leopoldo0130 que siempre me aporta con sus juegos para nuestra página web muchas gracias suscríbanse